Y aún hay más porque esta tarde tenemos puntos de conexión desde Cangas del Narce hasta Riva de Sella pasando por Piedras Blancas para encontrar el mejor tomate del suroccidente, para hablar de bordados para patines de competición y desde luego también para hacernos fotos con una cámara XXXL. María Luengo, buenas tardes. Muy buenas tardes María, así es. Hoy en Conexión Asturias estamos de cumpleaños, primer año de la Mammut Ríosellana, esta caravana que es un laboratorio fotográfico y también es mucho más, que lleva 12 meses recorriendo toda la península ibérica, mostrando los secretos de la fotografía, de la cámara oscura, convirtiendo a estos pequeños en futuras estrellas de la fotografía y divulgando también las bellezas de este lugar de Riva de Sella. Así que tenemos todos los ingredientes para hacer una buena celebración. Música en directo incluida. Y muchas ganas, ¿a que sí? ¡Sí! ¡Claro! Hay muchas ganas de fiesta y de aprender muchísimo, así que enseguida volvemos en directo, como siempre aquí en Conexión Asturias. Nosotros seguimos ahora la ruta, nos vamos hasta la costa, hasta Riva de Sella, a ver si aprendemos a hacer fotografías con una cámara tan grande y tan rodante que se ha hecho prácticamente toda España en los últimos 12 meses, como la que hoy está de cumpleaños, María. Así es, hoy está de cumpleaños, la estáis viendo, es la chiquitina, por eso de que cumple un año, aunque es una gran cámara rodante, es la Mamut, la que en su día, allá por 1900, fue la cámara más grande del mundo, con 4 metros de longitud y 650 kilos de peso, ahí es nada. Aquí tenemos una versión ríosellana, es la que hizo en su día, hace un año ahora, Jonathan Aibia, fotógrafo, al que os vamos a presentar enseguida. Pero como podéis observar, estamos de fiesta en Riva de Sella, una fiesta con música en directo, con muchos vecinos, amigos y curiosos que no se la han querido perder, porque vaya la que ha liado Jonathan con esta idea, este jaleo, como dicen, en el que se metía hace ahora ya un año. Y vamos a saludarle y además vamos a hacerle el contrarreportaje, porque el hombre está cámara en mano toda la tarde haciendo su propia versión del cumpleaños. Buenas tardes, Jonathan. Muy buenas, muy buenas tardes a todos. Felicidades. Pues nada, sí, muchas gracias, muchas gracias. No sé yo si hace un año tú pensabas que esto iba a crecer tanto y que la Mamut iba a recorrer toda España, ¿ibais a liar la que liaste? No, no, de ninguna de las maneras. La acogida es, vamos, increíble y bueno, ya en el aniversario fue exagerado y bueno, pues ya digo, estamos en una nube. El objetivo, yo creo, ahora si no me corriges tú, era dar a conocer los secretos de la fotografía y sobre todo de la cámara oscura y también encaminado a los más pequeños, porque ellos son ya muy digitales. Y claro, esto de lo que cuesta hacer una fotografía, pues... Pues eso, sí, la pena del digital hoy en día, que todo es tan fácil hacer fotografías que bueno, pues al final con este tipo de cámaras pues se conciencian y valoran pues el hecho de poder hacer las fotografías uno mismo y bueno, llevarlas en papel y bueno, tenerlas ahí como una joya. Bueno, y creemos que hay mucha madera aquí. Vamos a avisarles, María, porque ellos han estado haciendo sus fotografías toda la tarde y los tenemos aquí en la Mamut. A ver si salen ya... ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí están nuestros pequeños fotógrafos! Yo no sé los que van a salir. ¡Qué cara de haber roto un plato! ¿Sabías que cabía tanta gente? Bueno, yo creo que hoy nos pasamos, ¿eh? De aforo. Bueno, para trabajar bien en un laboratorio no es recomendable que haya tanta gente. Aquí tenemos a una espontánea hola. ¡Ganamos! ¿Ganasteis a qué? A él, a la foto. ¡Ay, ganó una foto! ¿Esta foto la hiciste tú? Sí. ¿Cómo? ¿Con qué? Con esto. Con esto. Esta es la cámara, ¿verdad? Claro, es una cámara estenopeica, una lata sin más, con un simple orificio, un estenopo. Y con eso simplemente colocando una hoja de papel dentro, fotográfica, pues hacemos fotos como las que veis ahí. Pero esta es una de las tareas con las que empezaste esta aventura y que al final te ha llevado a recorrer toda España y Portugal. Sí, sí, pues eso. Muchas ciudades de España e incluso de Portugal, ¿no? Estuvimos en Lisboa, ya te digo, aquí en España, en Barcelona, Ferrol, Madrid, Toledo, Segovia. Dando conferencias y, bueno, señalando también un poco lo que es Riva de Seiya. Sí, bueno, no, o sea, Riva de Seiya va por delante siempre, ¿no? Va Riva de Seiya y, bueno, pues eso, la historia de la fotografía, ¿no? Desde los principios, bueno, un poco hasta el día de hoy, ¿no? No, Jonathan, si quieres hablamos un poquito más, sobre todo también sobre tu historia, sobre los premios que tiene este fotógrafo. Pero antes quería ver a estos niños porque los llevo entreteniendo toda la tarde para que estén con nosotros. Hazme un minuto más. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Os gusta esto de la fotografía? Sí, sí. ¿Y pensabais que con una lata se podía hacer una foto? No. No. Y tú, a ver, que yo sé que tú te lo explicas muy bien, ¿cómo se hace una foto? Una foto con una cámara. No, con esto, con esto. Con una caja. ¿Y cómo haces con la caja? Con la caja, rompo un agujerín de la caja, pongo un cero, otro cero y una caja. Y luego hay que esperar unos segundos, ¿no? Unos segundinos. Depende de la luz. Depende de la luz. Claro, porque refleja ahí dentro. Refleja ahí dentro y se estropea la... Bueno, más o menos se lo sabe, Jonathan. Jonathan, ellos se lo han pasado muy bien. Luego seguimos charlando, María, con Jonathan, conociendo la mamut y viendo todo este ambiente festivo que tenemos por aquí. Menudo colorcín y menudo ritmillo que está cogiendo nuestra fiesta en Riva de Sella, nuestra fiesta de cumpleaños. Bueno, la fiesta de cumpleaños de la mamut. Aquí la tenemos, de esta caravana fotográfica que ha recorrido toda la península ibérica, que hace una labor de divulgación y didáctica muy importante y que muestra, entre otras cosas, en este panel, pues la historia de la fotografía. Que muy bien nos puede explicar después Jonathan y también diferentes escenas cotidianas, pues del lugar donde nos encontramos, de Riva de Sella. Y ahí vemos ese puente, Dionisio de la Huerta, bueno, muchos elementos representativos de este lugar. Estamos de cumpleaños, la mamut cumple un año, Riva de Sella está hoy en fiestas, tenemos todos los ingredientes, mucho ambiente por todos lados, mucho niño futuro fotógrafo que se lo está pasando, pipa. Y la música en directo, que no puede faltar. Enseguida regresamos, que os lo queremos mostrar y lo queremos disfrutar con todos nosotros. Nos vamos hasta la costa, nos vamos hasta el oriente, aquí tenemos hoy un punto de conexión para celebrar el primer cumpleaños de la mamut. Ese estudio cámara fotográfica rodante que ha estado recorriendo España, promocionando la fotografía básica, sencilla, con una lata, un celo, como veíamos a esos niños. Y donde seguimos disfrutando de una fiesta aniversario en la que escuchamos toda la tarde música, María. Así es, María, y tengo que decir que yo estoy encantada porque están haciendo un repertorio así como muy de mi época. Hemos escuchado a Dober, a Cranberries, bueno, un poquito de todo, Jarabe de Palo, así, una mezcla así que a mí especialmente me ha gustado. Porque, por lo que me toca, muchísima gente, muy prestosa, muchísima gente que es acercado aquí hasta esta plaza para disfrutar, para celebrar con Jonathan el primer año de este proyecto rodante de esta mamut, de esta cámara que lleva la belleza de Ruba de Sella, allá donde le reclaman y también los secretos de la fotografía y la historia. Y tenemos que hablar un poquito más reposados con Jonathan porque esto de la foto a ti te viene de generaciones atrás, de unas cuantas, ¿no? Sí, de cuatro ya, nada menos. Sí, sí, pues ya mi bisabuelo era minutero de la época, de estos que hay por las plazas, ¿no? Con una minutera que te daban la foto, eso, unos minutos. Y, bueno, de ahí viene todo. Sí, sí. Bueno, y empezaste con 16 años, creo, hiciste ya tu primera boda y de ahí ya para adelante. Y de ahí ya hasta ahora y, bueno, compaginándolo pues con historias de este tipo, ¿no? Pero sí, la primera boda, pues eso, con 16 años y cuándo empezaste la fotografía, pues ni lo sabes porque creciste jugando con ello y no sabes. Bueno, y tienes a una chiquitina que está igual que tú. Sí, vos no. Aunque ella es más youtuber. Sí, sí, ella es más youtuber, sí. Sí, sí, ella quiere ser, no sé, bloguera o youtuber, sí. Bueno, Jonathan, yo ahora ya hablando un poco más en serio, ¿cómo consigues llegar a tener dos premios Goya y un palmarés increíble? Desde Riva de Estella, que además es el lugar donde tú quieres trabajar. Hombre, es que desde otro lado no podría ser posible. Pues nada, mira, pues con humildad y nada, pues eso, trabajando y bueno, oye, habrá suerte también, ¿no? Pero bueno, ya te digo, llevo con ello toda la vida y bueno, al final pues me empecé a presentar tampoco hace relativamente mucho tiempo a concursos y bueno, estoy teniendo suerte, ya veremos. Dime, para ti, según tu criterio y tu gusto personal, ¿cómo ha de ser una buena fotografía? Una, una, perdón, ¿cómo? Una buena fotografía, ¿cómo ha de ser? Bueno, pues mira, una fotografía, yo tengo una frase que dice, el poder de que una fotografía sea buena o mala solo depende de cada uno. Sí, que con eso ya te lo digo todo. O sea, al final las fotografías las hacemos buenas nosotros. O sea, fotógrafo, lógicamente, tiene medios y demás, ¿no? Pero no se tiene que liar mucho la cabeza, que al final lo importante es que transpita y les cuente algo a los novios y va a ser posible de su vida, de lo real, que a veces se nos va un poco la pinza. Bueno, pues ole por este fotógrafo que le gusta y le apasiona trabajar en casa, que oye, si te reclaman a alguien de nuestras fronteras también vale, pero bueno, que aquí tenemos todos los ingredientes, todos los escenarios y todo el talento para hacer una buena foto. Y sobre todo tenemos a la mamut, que como esta no hay otra igual, que sean muchos años más, Jonathan. Pues nada, oye, esperemos que sí. Que nos invites, chicos. No, 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 vamos, por supuestísimo, siempre estuvisteis ahí y vamos, yo encantado. Oye, nos vamos a quedar con esta imagen para despedir María de lo más festiva porque vemos que la tarde se va animando y aquí están ya los peques, ya han quitado el traje de fotógrafo y ahora lo que están es disfrutando de la fiesta como se merece la ocasión. Bueno, pues esa es una super fiesta de cumpleaños, además tomando la calle, muy chula. ¡Gracias!